¿Cuáles son las facultades que tiene la Procuraduría? La asesoría, que es el primer canal de atención para los contribuyentes, cuando un contribuyente tiene dudas acerca del RFC, trámites del RFC, digamos, o bien declaraciones, qué es lo que puede deducir, o bien que le llegó una carta de invitación y no sabe ni siquiera qué es o por qué del contenido de esta, bueno, pues se le puede asesorar al contribuyente, se le puede auxiliar también en cuanto a sus obligaciones fiscales. El tema del RFC, por supuesto, ha sido muy visitado en nuestras delegaciones. Y posteriormente se pueden detonar otros servicios, como la queja, la representación legal o los acuerdos conclusivos. La queja, por su parte, tiene la característica de ser un procedimiento de salvaguarda de derechos que tiene que ser muy rápido, tiene que ser flexible y tiene que ser muy eficaz para el contribuyente. En esa medida, nosotros en tres días, cuando un contribuyente viene con una problemática, una multa, un crédito fiscal, una inmovilización de cuenta bancaria, cuando un contribuyente viene con un tema de esa naturaleza, nosotros podemos ejercer acciones de investigación con la autoridad mediante la queja y requerir la información acerca de la problemática del contribuyente. En esa medida, la autoridad tendrá tres días nada más para respondernos acerca de esta problemática y proporcionarnos toda la información al respecto. La queja puede terminar inclusive en una recomendación pública. No siempre es así. Por lo regular, y el noventa y tantos por ciento, yo creo, de las quejas en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, terminan en un acuerdo de cierre por satisfacción de las pretensiones del contribuyente. Por ejemplo, ¿cuál sería el peso de una recomendación a la autoridad? ¿Qué implica? Bueno, en principio, el peso de una recomendación en principio es que es pública. Yo creo que ninguna autoridad fiscal, por supuesto, le gustaría ser ventilada en cierto sentido en cuanto a que violó derechos fundamentales del contribuyente. También las recomendaciones públicas sirven para formar convicción también inclusive en cuanto a los juzgadores, que en todo caso lleven a cabo un juicio en ese sentido, en cuanto a la problemática del contribuyente. Pero posteriormente tenemos el servicio de representación legal. En el servicio de representación legal nos constituimos como el defensor del contribuyente, como el abogado del contribuyente, y en esa medida nosotros podemos interponer recursos, juicios, amparos a favor del contribuyente. Y por supuesto, todos los servicios son enteramente gratuitos. Y también te quería hablar de lo que son los acuerdos conclusivos. Los acuerdos conclusivos, que lamentablemente es una figura que en Aguascalientes no ha sido aprovechada en su totalidad por los contribuyentes, y es una figura novedosa. A partir de las reformas de 2014 entran en vigor los acuerdos conclusivos, y los acuerdos conclusivos se circunscriben cuando un contribuyente tiene alguna visita domiciliaria, alguna revisión de gabinete. Es decir, cuando se están ejerciendo las facultades de la autoridad, cuando los contribuyentes están sufriendo, digamos, alguna auditoría, y la autoridad comienza durante el proceso de esa auditoría a presentar observaciones al contribuyente. Si el contribuyente no está de acuerdo con esas observaciones, puede, inclusive antes de ir a la liquidación, puede acudir con nosotros al acuerdo conclusivo. Separa todo el procedimiento de la autoridad fiscal y se puede celebrar un acuerdo conclusivo. Y tiene grandes bondades el acuerdo conclusivo. Entre ellas es que el 100% de las multas van a ser condonadas, y también que, por supuesto, un defensor fiscal, un defensor especializado en materia de derechos del contribuyente, estará vigilando el actuar de la autoridad fiscal ya dentro de este procedimiento de acuerdo conclusivo. Ahora, ¿cuántas de estas multas han sido condonadas y cuánto representa para los contribuyentes? Varia muchísimo. Como tú sabes, las multas por regular duplican o triplican un crédito fiscal. Tenemos casos aquí en Aguascalientes en donde el contribuyente ha tenido que autorregularizarse únicamente pagando 17 mil pesos, digamos, y la multa que le fue condonada fue de más de 100 mil pesos. Otro contribuyente que aceptó que, digamos, no estaba al corriente de su situación fiscal, pero las multas ya rebasaban los 900 mil pesos. Es muy importante esta figura porque realmente le da mucha certeza a los contribuyentes y, bueno, finalmente los contribuyentes no tienen que acudir a un juicio que va a durar todavía quién sabe cuántos años más. La autoridad paralelamente está recaudando y a la vez no está gastando recursos, y también los tribunales se ven beneficiados en ese sentido, porque no hay tantos juicios que se estén ventilando. Delegado, ya para concluir, ¿cómo pueden la gente o los contribuyentes acercarse a la PRODECON? ¿Cuáles son sus medios de contacto? Todos los medios prácticamente están a la mano, que es a través del portal de PRODECON, el correo electrónico, por teléfono o de manera presencial. De manera presencial, aquí en Aguascalientes nos encontramos aquí en el centro, en la calle Juan de Montoro, número 124, y el teléfono 918-2509. Con gusto los estaremos atendiendo a todos los contribuyentes, también todos los pensionados que tengan alguna duda en relación con sus obligaciones fiscales, si es que tuvieran o no, en cuanto a la exención que tienen las pensiones. Todo este tipo de cuestiones, por supuesto, que pueden acudir con nosotros para resolver su situación. Excelente. José Antonio Guerra Caparrós, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o la PRODECON. Bienvenido siempre y muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo al auditorio. Gracias. 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 Gracias.